Contando con más de mil participantes y en el marco de un aniversario más de la explotación petrolera, se llevó a cabo con éxito la edición número 17 de la carrera atlética del Flus en Puzarica, la cual tuvo como trayecto un total de 8 kilómetros y que comenzaría su recorrido desde la explanada del sindicato petrolero de la sección número 30 de esta ciudad hasta el estadio Heriberto Jara Corona este pasado domingo. El banderazo inicial de esta justa atlética se llevó a cabo por parte de autoridades municipales así como sindicales de la sección 30, llevándose la victoria en esta ocasión María Elena Aquino y Mario Alberto Ramiro, atletas de Atenpan Puebla, tras participar corredores de diferentes estados de la República Mexicana. Y pues fue una carrera buena, desde un principio salimos a hacer nuestra carrera, a nuestro ritmo y pues gracias a Dios se dio el lugar. Sí, claro, gracias a Dios pudimos concluir la carrera y nos sentimos muy bien en la competencia. Tras concluir la carrera atlética, las categorías mayores comenzarían las categorías menores, misma que se realizó dentro del pasado del estadio Heriberto Jara Corona, en las cuales tuvieron también una gran participación de los pequeños atletas. Digo, es toda una fiesta, la familia se ha dado cita, yo siento que bueno, como toda competencia hay quien gana un premio, pero hoy ganamos todos. Sí, muy importante, sobre todo muy amena, muy contentos todos los trabajadores, porque tenemos esta justa deportiva, donde cuando tuvimos tres categorías, que bueno, verdaderamente unen más que nada a la familia. Esta prevención se realizó por parte de Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, presidente del FRUS, así también estuvo presente el cuerpo de gobierno de la sección número 30 del Sindicato Petrolero, asimismo representantes de la Corte Roja Mexicana y José Juan Sonny Solís, secretario general. Desde el municipio de Puzarrica, Edwin González, RTV, Más Deportes. Gracias.